¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocoa Valorios. Esta semana te propongo hacer estas bonitas pulseras muy sencillitas y que puedes hacer en un momento. Puedes usar tus colores favoritos y colgarle los colgantes que más te gusten. En mi caso he elegido unas cruces que he hecho yo misma con cordón. Si tú quieres aprender a hacerlas y usarlas en tus pulseras, dímelo en los comentarios y colgaré el vídeo la semana que viene. Por cierto, casi olvido decirte que son pulseras semi-rígidas y son ideales para regalar a los colegas. Así que si te apetece, ¡vamos a por ello! Para empezar, corta la cadena con la medida de tu muñeca. Y corta un poco más de dos veces la medida de la cadena en alambre fino. Pásalo hasta la mitad por el primer eslabón. Mete una bolita de 5 milímetros en el lado derecho y ahora fíjate, tienes que meter el alambre por el tercer eslabón de abajo hacia arriba. Y tira muy bien. Mete otra bolita en el lado izquierdo y mete de abajo arriba esa otra parte por el tercer eslabón. Es así todo el rato. Coge otra bolita, mete el lado derecho del alambre por el quinto eslabón y tira fuerte. Ahora mete la bolita en el lado izquierdo y haz lo mismo con el alambre. Siempre vas a tener que meter ese alambre por los eslabones que son impares, es decir, en el 3, en el 5, en el 7, en el 9, en el 11 y así sucesivamente. Puedes también hacer primero todo el lado derecho y luego el izquierdo, pero yo la verdad es que prefiero ir intercalando izquierdo y derecho para poder ir viendo el resultado de mi pulsera. Lo más importante de todo esto es que siempre tires muy bien del alambre para que así no se vea nada feo. Y ya sabes, repite todo este proceso hasta que llegues al final de la cadena. Cuando hayas terminado, enrolla en el último eslabón los dos alambres. Corta el exceso de los alambres y mete bien los piquitos para que no te haga daño. Y ahora ya puedes ver que tu pulsera es semirrígida. Ahora corta otro alambre un poco más largo que la cadena y tienes que enrollar el extremo en el segundo eslabón. Ahora mételo a través del eslabón que tienen las dos primeras bolitas. Y evidentemente tienes que cortar ese exceso y volver a meter el piquito para que no te hiera. Mete otra bolita. Y mete el alambre por el segundo eslabón que tenga bolas. De nuevo es muy importante que tires bien del alambre, pero ten mucho cuidado porque se parte con facilidad. De nuevo mete una bolita y mete ese alambre a través del siguiente eslabón con bola. Y en realidad es así de sencillo. Tienes que estar repitiendo este proceso hasta que llegues al final de la cadena. Si lo estás haciendo bien te va a quedar algo similar a esto. De nuevo cuando llegues al final, enrolla ese alambre para fijarlo. Y por supuesto corta ese exceso y mete los piquitos. Y ya está, ya tienes la pulsera hecha. Tienes que poner una arandela con un mosquetón para poder engancharla. También puedes colgar cualquier cosita que te guste. En mi caso lo que he puesto son las cruces. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.